hola muy buenas a todos mis queridos no les estamos aquí en minecraft estamos con los pandas y el desgraciado de ángel como siempre donde estáis chicos que salto abajo abajo la guerra por el mejor streamer exacto sabéis el tercer por el tercer me ves donde estás ahí derecha a izquierda sí estoy en la izquierda la dislexia levántalo es que cuando ha dicho eso seguro que ha levantado las manos y se las ha mirado y tenía apuntado derecha e izquierda es que hay unos tatuajes que no te enseña ángel hay uno que me he puesto una de derecha y otra bueno ojalá te lo pusieras mal entrando el mundo no me ha dejado saltar primero esto es de este es el rojo no somos amarillo no se mete automático vale vale a ver a quién hay que matar os cuento el papel es el kit vale pero que no me deja pero que no me deja poner aquí porque tienes que comprar los que tienes en verde los tienes comprados no tengo ninguno en verde vale pues no tienes comprado ni el excel tampoco el excel no ocho de horita que no yo tengo todos en rojo también si eso es que cuando seguiréis puntos aquí empieza el juego sí vale os explico de qué va hay un huevo cada equipo tiene un huevo vale y el huevo hay que destruirlo básicamente si lo destruyes el equipo no puede revivir esto es una polla no es una nave y ten times que es esto voten por detalle por favor continúa vale entonces tenemos diamantes tenemos oro y tenemos hierro con eso se puede comprar cosas ítems en un aldeano es un poco de pvp vale entonces tenemos que defender nuestro huevo y no hay que romper el huevo amarillo no el que no es a todos los que no sean amarillos el somos amarillos que hay un generador que hay un generador que te pasa que te pasa que si sale hierro infinito de aquí qué es esto cosa ha explotado eso es lo que genera el hierro toma actualízalo espera dame la diarita por favor que mentiras espera me está yendo un poquito mal vale entonces esto se coge el hierro ¿te está yéndola? sí un poquito porque lo tengo al máximo estoy en su partida soy el rojo vamos a por vamos a por graipadiros tengo uno de hierro si se lo tiro a alguien a la cabeza lo es que ayunto pero con esto te haces armas o como va el rollo vas al aldeano y compras cosas aaaa vale entonces por ejemplo voy al aldeano y he comprado hola celia ¿veis? tengo a alguien ¿eh? ¿te sientes bien? vale yo necesito el oro pero donde se compra eso? fuera fuera el aldeano fuera ¿de donde? ahí no fuera de la nave vale y luego pero si no hay otro lado abajo como que abajo ¿donde? madre mía que líos esto de verdad bueno y en el medio es donde hay más materiales ¿vale? diamantes y tal pero ¿dónde está? ah mira ah 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 nada no no me siento ignorada espectadores míos me siento ignorada el oro es para defender el WoW así que dámelo jiji pero también te afecta a ti mongolo ah bueno va te doy la razón te doy la razón a ver no pretendas no pretendas que Josema encuentra un árbol golpea su tronco ¿qué cojones es eso? quita ay que tengo dos de oro ¿quién quería oro? yo los tiro ¿no? ¿dónde está el panda? yo tengo siete madre madre vamos a perder ¿eh? que no hombre coger hierro y comprar los equipos básicos e ir a matar gente grosera yo no estoy grosera vamos a ver eso básicamente lo que me está diciendo es que nos vayamos a a morir no no a la mierda no yo estoy en el medio es que lo que el objetivo ¿y el generador de diamantes genera diamantes? eh no ya no está roto genera cagarros ¿cómo se arregla esto? pues con diamantes tienes que ir a medio y coger diamantes hay diamantes ahí aaaa no tiene ningún sentido somos amarillo ¿no? si no ha venido nadie al medio tío del juego ah pero ya estáis en el medio ¿cómo llegas al medio? yo estoy en el medio bueno también pira hierro, compra bloques que hay que pillar aaaah dios pierdo mis cosas y me muero ¿sabes que tú querías hierro? madre mía pregúntale en este juego sí mira por eso he dicho con invitados especiales si compra un cofre yo voy a dejar el cofre si, pasaos por leviagames si, ellos también están streameando a ver vale, necesito food a ver tu desgracia desgracia de los cojones ¿tú qué cojones me das? de todo te da de todo ¿qué quieres? te lo vende a buen precio una tarta esa tarta tiene mala pinta no tiene ni puta idea pero pero tendrías que mejorar estas cosas con oro no es decir es prioritario otras cosas sí como por ejemplo percarró es prioritario por ejemplo proteger el huevo con obsidiana por ejemplo cada obsidiana cuesta 10 de oro Yo tengo catorce ¿Qué problema tienes? Tenemos problemas muy serios, la verdad Hemos venido aquí a sabotearte el streaming Sí Creías que íbamos a por otra cosa No No me digas lo que tengo que hacer Equípate con cuero, aunque sea Si tenía cuero antes que Josema, pero me he caído Sí, se ha caído ¿Cómo cojones? Sí, son noobs de Grid Papyrus, son muy noobs Lo de los diamantes ya funciona A callar, llevo jugando a Minecraft más tiempo que tú, chaval Lo dudo mucho Le ha faltado el bitch snap Le ha faltado sacar los dedos en plan Pero decía el papio ese, el señor ese Primer Equars No, pero no lo ha dicho a mal el pobre chaval, vamos a calmarnos Yo tampoco Además, está jugando a que no insultéis a mí, que venga mi streaming y no lo insultaré Te odio Pero los rojos ya han muerto Que no han muerto Entonces, porque a la izquierda se ve rojo Ah, bueno, les han roto el huevo, pero no han muerto Ah, les han roto el huevo Claro, ahora si mueren, no lo spawnean Pero... Pero Just One Crazy, que es nuestro compañero Siga Pregunto Les han roto el huevo El huevo Eso significa que han perdido No Eso significa que no pueden renacer Y ya está Ah, pero eso es bastante duro Sí Ah, pero que rápido les ha quitado el huevo, ¿no? Ya, es que eran menos Ah, venga Bueno, entonces, a ver Me he caído Me he caído, tío Yo es que no sé lo que hay que hacer Ir a reventar a los otros Vale, va, voy Eso, lo dices como para librarte de nosotros, ¿verdad? No, yo lo estoy haciendo No, yo eres tía, niña Yo he ido a atacar a los otros Tengo 52 horas Me cago en la puta hostia, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¡Uhú! ¡Tengo sus diamantes! ¡Tengo 52 seguidores! ¡Qué diamantes! ¡Juerra para casa! ¡Está loco, hijo de puta! Y lo voy haciendo así Con el dedo, en plan Pero aquí has matado a alguien No, simplemente le roba diamantes Yo qué sé Pero que los del medio no son de nadie Son de todos ¡Ah! Le robó diamantes Ha cogido diamantes Ha cogido diamantes del medio Está en la misma y sin todo Sí, yo también Tengo cinco, pero Vale A ver, nueve Y diez Hay gente en el medio A pegarles Sí, ese es el plan Once TNT Necesito TNT ¿Verdad? ¡Ja! 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 ¡Ay, que se escurre! ¡Que se escurre! ¡Que se escurre! ¿Dónde está? ¡Muere! 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 Está increíble esto La verdad Yo creo que ganamos ¡Uf! Confío en nosotros Sí, totalmente ¡Ah! ¡Ay, que hay otro señor aquí! ¡Voy contigo, compañero! ¡Ven, corre, Josema! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! Hay dos señores aquí Equipo, le guía, avisa el ataque ¡Uh, que tiene espadas! ¡Zor, mega, Zor ha activado! Pero tengo una hecha ¡Adiós! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Que te cojo, te escayunto! Vale Y así es como murieron ¡Ana, socorro! ¡Ana, pero! ¡Pero, ¿dónde estáis? ¡Aquí! Vale, pero... ¡Jamás! ¡Mierda! ¿Qué eran? ¿Los azules? Sí, me han reventado el culo Y se han quedado todos No, eran verdes ¿Eran verdes? No sé ¿Lo eran? Pues se me eran verdes No, a mí me han reventado dos azules Sí, lo pueden echar Dos azules, ¿no? Ah, pero los... Dos azules, ¿no? A ver, echar Si veis rojo... Es que Zell tiene poderes de admin Pero no aquí ¡No tienes poder aquí! Dos azules, ¿no? Perfecto ¡No! ¡Me caguen! Me han dado por detrás, tío ¡Joder! Eso nunca es bueno Zell, defina a tu hembra ¿Te ha gustado, cariño? No No ¡Ay! ¡Me cagueto hizo todo! Se murió Exactamente ¡Ay! Se murió el rojito ese El rojito, ¿no? Yo me morí Me morí yo No el rojito Aprende a jugar a Minecraft Tengo más victoria Que tú en toda tu vida Llevémonos bien, ¿vale? Porque si yo te cojo Y te reviento la boca Eso no es divertido Bebarse bien Yo ya se lo digo a José Persona nueva que conozco Persona nueva que digo Voy a llevarme a mal con esa persona ¿Verdad, sí? ¡Que tengo diamantes! Y oro Mejora la maquinadeo Hacer oro Sí Esa es Ana Que hará más mejor uso que de ellos Eso Que Ana sabe cómo va el rollo ¡Ey! ¡Que nos está picando! ¡Que nos está rotiumpiendo el puente! Pues construye Tiene bloques No Toma Ah, no, no tengo No, que nos ha roto el puente Pues hazlo Pues nada, pues hazlo Que nos van a matar O sea, que hay que mejorar La... Besa al aldeano y dile Mira, quiero Quiero bloque Mira, quiero una Quiero una arma A ver, ¿cómo te lo digo? Pues cómprala Al lejano ¿Cuántos diamantes tienes? Seis Más que tú Me lo cuesta, ¿eh? Vienes tú Vale Te lo acepto A ver, ¿dónde estás? Aquí Lo que sí que tengo es mucho hierro Pero cuando te sobre mierda metrá en el cofre Porque es de noche Que metrías como si fuera mierda El diamante Se mata Ay Ana, devuelve mis diamantes, perra Va a ser que no Me cago en la puta Los he usado para actualizar el diamante Landrin ha mejorado uno de nuestros generadores de diamante Bueno, solo hay uno, pero sí Pero ¿Sabes? ¿Esto está en contra de las leyes de la fisicidad termodinámica? Ya estamos ¿Para qué, Ana? Vamos a ver ¿Para qué le preguntas? La materia ¿Sabes? Tiene la mala costumbre de ni crearse ni destruirse Ya, ya Esa ley me la sé Entonces no se puede No se puede hacer eso Mira arriba Esa ley me la sé, dice Tú piensas, David, que ese diamante Ese bloque de diamante está muy comprimido Y está echando diamantitos Oye, oye, que nos dice Mira arriba ¿Arriba qué? No estarás aquí atacando a nuestro huevo, ¿eh? ¿Arriba qué? A ver, chaval Mira Lo baneas del streaming Por cierto, ¿dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Pero que yo no he visto el huevo ¿Dónde está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Dónde está? ¿Al lado del aldeo o no? Madre de Dios ¿Cómo se mejora la mierda de...? ¡Ah, esto es el huevo! Oye, Ana Dentro está el huevo ¿Cómo mejoras las mierdas estas? ¿Qué mierdas? Las que... No lo sé Vienen, 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 vienen Vienen azul, vienen azul, vienen azul A por los azules Ay, que me muero Pero yo tengo una espada, ¿no? Eso no es bueno Bueno, pero al menos tienes algo Va a atacarnos Pero... Yo voy a comprar la espada No tendríamos que hacer algo contra este hombre Sí, atacarle Necesito... Ocho diamantes, me gustaría Ven aquí, va, chaval Que te cojo, hijo de puta ¡Te cojo, hijo de puta! ¿Pero no te has quedado con mis cosas? Claro que no ¿Lo ha matado? Sí, lo ha matado Bueno, en realidad no En realidad Minero Lo ha reventado ¿Cómo? ¡Que está todavía! Que no, que era mentira Que no lo ha reventado Pero ¿y esto de dónde ha salido? ¡Echale, échale! Que tenía un enderpearl seguro A puñetazos A puñetazos Pero ¿por qué? Que estés sin portales, tío, hombre Te pego con los diamantes Hasta luego, crack Voy a ver si puedo conseguir Unos diamanticos Yo se la tengo jurada a los azules Así te lo digo Solo son dos Nosotros somos cuatro Ya, por eso Por simple estadística Cuidado, cuidado Compañero de Cake Te va un azul, ¿eh? Te va un azul bien guarro ¿Por qué le ayudas? Que viene... Ah, no, José, no ¿Por qué le ayudas? Porque sí Porque prefiero matarle yo Que le mate otro A ver A ver Pues sigue construyendo Necesito orito ¿Orito? Sí Vas y te lo buscas Joder Pero no lo cojas tú Está bien Porque Celser Celser Y no está Gracias Él sabe de qué va el rollo Nadie había mejorado esto A ver No, no dispara al techo Es que hay un enemigo Espérate Dame las flechas que yo soy mejor A ver A ver de donde vas tú Mejor tirador Chaval que yo soy el puto Legolas Menos humos Menos lobos He mezclado dos Dos frases hechas Te cambio los diamantes por oro ¿Quién me da oro? Te cambio los guantes Por mi piruleta Los diamantes para Lo que se dice Pues ahí en el cofre hay diamantes Descansa un minuto Porque es inhumano Bueno Esto así Que mi corazón está colgando Porque estos tienen Mi corazón está colgando los huevos Humano ¿Qué dices? ¿Qué? No seas obsceno No digas palabrotas ¿Cómo se mejora la mierda del generator? El generador de diamante ya está al máximo Ah Lo que se puede actualizar es el de oro Eso voy a hacer Con 25 diamantes es Ah y que viene un señor Ah no no viene un señor Tengo 17 diamantes Pocos me parecen 17 diamantes en una boca son muchos Te dejo uno de oro En el cofre Y me voy a reventar A los azules Que yo quiero un arco Yo tengo un arco Te lo buscas Yo tengo uno No si yo tengo un arco Lo que quiero son flechas Oro Ya Hay oro ahí en el Si Mi oro No perdón Ya te he puesto Ana necesitas ayuda ¿Cómo se mejora? Porque Ana Espera un momento Si necesito ayuda Estoy concentrada ¿Vale? Ahí ¿Por qué? Me mata Con una espada de piedra No lo entiendo Vale A mi me ha matado Con más que una espada de piedra Me ha matado Un hacha Me cago en todo O sea un señor Que va de cuero Con una espada de piedra Eh Que están aquí los azules Pues eso te digo Que hay que hacerle a este hombre Reventarle Metele la espada Por el culo de gira Es que nos ha robado el oro O sea nada Mátalo 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 No puede ser que te mate Me cago en tu madre Pero salta Mátalo Mátalo Que no le puedo matar Que está dentro Que está dentro Ana Ya sé que está dentro Tengo una espada Tengo una espada Tranquilos Vale ya está Tranquilos No pasa nada Se ha llevado a mis cosas Tenía flechas Las mías también Que no No se las lleva Yo es que me he caído Ah desaparecen Desaparecen No me gusta este juego A mi tampoco Me ha cambiado Cuando te mueres Es lo que pasa Vale Pero los videojuegos La muerte no tiene ningún significado Tiene el que le den A ti sí que te van a dar Ojalá Pues ojalá La verdad Así te lo digo Fel Pero que hijo de puta A ver No me mates Pero los rojos siguen vivos Sí Vamos a pegarles No vamos a por los azules Que nos están viniendo todo el rato Pero que más dan los azules Viene un rojo Viene un rojo Viene un rojo Por arriba Por arriba Por arriba No ha dicho No me mates ¿Cómo que por arriba? Oye a todo esto Cel donde está Aquí le vas cogiendo diamantes Anda ¿Arriba de dónde? Eh ¿Qué os deis? Me voy con el panda Que en el sol hay diamantes En el sol hay diamantes Tengo un stack Y once Eso es bastante incorrecto Eso es bastante incorrecto Lo de en el sol hay diamantes Pero bueno Que te calles la boca Mira me voy a cagar en tu puta madre Larga ti Pero cuál es el mejor arma Mi polla El hacha de diamante El mejor arma Si la sabes utilizar Es el hacha de diamante Si no la sabes utilizar Es la espada de diamante Perfecto Adentro con la espada Perfecto Ay Vale Señor Cake Cake Sama Voy a ir por tu puente A por los azules Si tú me respetas Yo te respeto Si no me respetas No lo va a hacer Si no me respetas Morirás No Está ahí Está bajando por el sol Por cierto Ah Ah pues pégale No no Le he dicho Si tú me respetas Ay que hay una Ah coño Que es cel Pero Pero se supone que este pavo Este pavo es mi sub Yo no me pongo mal Vea nuestro streaming Yo no me afino de la mierda A ese señor Que está aquí Que está convenciéndole a nuestro aldeano A ver Ah nos regala cosas Ya es amigo Vale Me ha regalado pantalones Ya es amigo Me voy a pillar un arco Y vamos a Pero es rojo Ah o sea que si lo mataran No reaparecería nunca Ay que nos da manzanitas Si no lo mates Que buen chico no Vamos a matar a los azules Que les tengo tolasco la verdad Vale Es un buen chico en realidad No sé si irle por No sé por qué mato a esa mujer Eh Eh Si era un buen Era un buen chico Era un buen vecino Siempre saludado Cuidado que los azules Están hinchando eh Están hinchando No A mi si me están hinchando Hola Julián Furia No sé quién eres Pero hola Vale A ver Has puesto Has puesto que suenen Los seguidores ¿No Josema? Si Ah ahí viene un rojo Eh que viene gente Que viene gente No el rojo no pasa nada El rojo es nuestro amigo Ah vale El rojo es malo No Tú ¿Qué hará el rojo? El rojo No le pedes Que el rojo Que el rojo Ahora es de los nuestros Parece ser Por algún motivo Vale Vamos a ir Vamos a ir a atacar los azules Nos hemos aliado Con los comunistas Vamos a por los azules Que somos amarillos Debe ir a ser el primero Que respeta mi orden Ay Qué cosas más bonitas me dicen Vamos todos juntos ¿Eso qué significa? Con un arco y flecha No saldría todo mejor Sí Significa que alguien Nos ha seguido Todo está bien Ah que has hablado Que has habido All Might Yo me fío de ti De tu compañera No me fío Eh Josema Tú sabes que Ostras Desde que lo has minimizado Se está viendo el Minecraft En fatal Josema Se ve mal Pantalla grande Sí Está en paella completa Pues se ve un cuadro negro En paella completa Revisa Revisa el OBS Anda Se ve un cuadro negro Súper chungo Que está viniendo alguien Haces stream con OBS Está viniendo un señor Es rojo No sé de qué colores Nos ha puesto dinamita En el puente Pues entonces no era rojo Era verde Era verde Nos han dinamita Al puente Vale se ve el cuadro negro ¿Cómo lo arreglo? Porque no lo sé Pues si Josema En el streamlabs Lo pones a pantalla completa Ya amigo Eso es buenísimo Eso es buenísimo saberlo Ahora la cosa está Si me oyes Te recomiendo No estar con nosotros Porque te pueden Reportar Y banear Por no matarnos Y estas cosas No pero si está en shift Como si no lo vemos Eso no pasa nada Pero no está en shift Ah bueno Josema Que se ve fatal eso Ya Ya sé que se ve fatal Que es que no sé Cómo arreglarlo Pues madre de dios Pues aprende Ya Ahí está Que lo estoy intentando Configuración Vamos a ver ¿Qué configuración Josema? La pantalla Que no me deja Tienes que verla En la pantalla Tienes que ver El minecraft Y lo puedes pinchar Y lo puedes ajustar A como te dé la gana No me digas ¿Y qué te crees Que estoy intentando? Te estoy diciendo En el streamlabs ¿Ya? ¿Y dónde te crees Que estoy? En mi Pues entonces No tengo ni idea De lo que estás haciendo Le he dado Le he dado Increíble Por favor Mirate eso Mirate eso en el stream Le he dado No sé ni cómo Joppe Josema Que buena Me acabo de ver GG Totalmente Vale ya ¿Ya? No Ya pero Pero no ¿Por qué así? Porque hay dos bandas negras ¿Y yo qué cojones sé? Voy a probar algo Seguro que tienes Minecraft a pantalla completa Sí Pues 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 Pon modo ventana Vale vale Yo creo que puedo tirarlas A ver Eso va a tener que enseñar Gana Madre de amor Hermoso tú Vale Dentro de Sí Sí Ya Ya está Ya está Se ve una línea No sé dónde sale Pero vale Ok Ay el tiquis Tío Si se ve mal Se ve mal Ni tiquis Ni leches Me ha visto Ahora se ve bien De puta madre Si alguien les puede ir Por el puente Sería fabuloso Fabuloso Maravitupendo Sabes Ana Que tarde temprano Habrá que matar Al señor este ¿No? Sí Uy Casi me tira Oye Oye Yo Yo Lo puedo hacer Lo puedo hacer No hay ningún problema Este hombre es consciente Que estaba temprano Ah Pero que Es el único que queda De los rojos No No Queda el otro rojo Me molería que fuera Su único El único que queda Que los ha matado todos No habría No sería No ha pasado más veces Eso sabes 17 18 Bueno pues voy a por los azules No pasa nada Hola Ana Hola Ana Hola 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 Ir por arriba es más fácil Es sencillo Voy a ir a revelar a los azules Porque son unos putos Pussies No 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 Señor Bullock no está Vaya se lo mato Dicen que os pasa A ver ¿Qué? Si se llama americanda Maravillosa Maravillosa esa serie Grosera Voy a reventar a los azules Soy súper grosera Pero voy yo también Si quieres Puedes venir Nadie te dice lo contrario Voy también Ven Josema Ven al medio Y luego a los azules No se lo esperan Apenas nos van a pegar flechas Conforme nos acerquemos Josema Cúbreme las espaldas Ven y cúbreme las espaldas ¿Quién ha sido loco? Me parece que Ha sido el rojo ¿Ha sido el rojo? Eh Just One Pensaba Sí, sí Just One Sí Hay que matarlo No, no, no Hay que matarlo Eh No puedo No puedo pasar esto No, no, no No, no, perdona Hay que matarlo Pensaba que era el azul Si estoy diciendo que voy a por el azul Como voy a ser azul Dile que Josema se encarga No te preocupes Josema estás aquí Josema estás aquí Sí, sí Estoy ahí, Ángel Amigo, sí Ah Gracias Que vienen ¿Tienes arco o quieres? Quiero Me faltan cuatro diamantes para dar Vale Dámelo Toma ¡Bum! Me faltan solo flechas Cuatro diamantes ¡Ahí va! ¿Qué me pegan? ¿Qué me están pegando? Ah, te la doy, espérate Están muy en contra de mis ideas ¿De qué flechas? Ya, como todo el mundo posiblemente, Ángel ¿Qué vas? Yo soy permodosito Ya De derechas Pero modosito Díselo a la niña de teatro A la... ¿Cuántos años vas a recordarme eso? Muchísimos ¿Estáis vosotros en el medio? Sí Sí Es que Sí, estamos Estamos en el medio Alguien hacía puesto un bloqueo bastante Ay, qué susto Creía que estaba haciendo Lo enemigo Ana, Ana Podemos subir por aquí No sé Para alguna ¿A qué le doy? Mira Te han venido bien, ¿eh? ¡Paga! Sí, ¿verdad, Ezel? ¡Paga! Mira, toma Toma Vale, despíxtales ahí Si no te matan Toma eso Y espérate Despíxtales ahí Si no te matan Toma esto ¿Y si le matan? Bueno, pues Pues bueno Podría decir A llorar de algún lado ¡Que tengo un arco, chicos! Lo tienes con punch, ¿eh? Buah ¿Hay fuego, amigo? Empuje, no Ojalá No puede estirar Ya, bueno Lo que pasa es que en este juego se premia la cooperación Están nerviosos, están nerviosos Perfecto Ana, ¿cómo vas? Estoy yendo, estoy yendo Les estamos dejando... Tienen miedo Tienen miedo Tienen miedo Perfecto, perfecto Toma Buf, la doble Dos Está al borde de la... O sea, están al... Si se han metido es porque están al borde de la muerte Esa es Ana No, esa no es Ana Hay un rojo por ahí No les dejes ni comprar No les dejes ni comprar Josema, no les dejes comprar ¡Ay! ¡Ay! Me cago en tu puta madre De gracia de los cojones Que viene... ¡Ven! ¡Corre! ¿Qué? ¿Os van a atacar? Están aquí, sí, sí, sí ¡Ay! ¡Perdona, amigo! ¡Perdón! No, que le he pegado al rojo un hachazo De la casa y le abro la cabeza No, no, te da igual Le ha matado, ¿no? Joder, que susto me ha dado, maricón Que ahora nos están disparando desde allí No, pero han venido de algún lado No, que nos están disparando desde allí Se han puesto nerviosos Se han puesto nerviosos Y nos están disparando desde allí Eran verdes, ¿verdad? Sí José Ma, que desde aquí no hacemos nada ¿Cómo que no? Nos lo vamos a matar Toma Toma No quitamos vida suficiente Toma, un punto Ahí va Pues sí que has matado a un tío Te lo estoy diciendo Lo has tirado al vacío Oye, pues muy buena Me cago en la puta, ¿verdad? José Ma, quita, quita, quita Tío, os hago aquí ¡Yo os cubro! Le acabo de hacerte el lío A los verdes ¿No se puede incendiar de alguna manera todo? Que nos hagan foto Que nos hagan foto jugando juntos, eh Si no, que os pueden banear ¿A quién, a nosotros? No, a ellos A él Por venir con nosotros Ah, al rojo Sí Joder, en serio Le estoy dejando la nave espacial Que es que parece un obús No, perdón Un puerco supino Un obús Mantente ahí, José Ma Mantén, mantén, mantén Cuidado que creo que nos vienen a atacar, eh Hay gente aquí Hay gente aquí No, sí que me han visto ¡Tonto! ¡No! No me lo creo ¿Te has tirado? No, me he tirado yo en vez de darle a Shift He dado control Y he salido corriendo ¿Dónde me estás tirando, loco? Ha sido bastante bueno Ha sido bastante bueno Eh, pero he matado uno Ay, ostras Necesitamos oro Es decir Te aconsejo volver con el de tu equipo, eh Sí, mejor ¿Qué entiendes por qué necesitamos oro? Pues que necesitas oro ¿Qué crees que te diga? No, se lo digo al desgraciado este José, el que nos ha seguido Ha parado de seguirnos Normal Eso ha puesto en el chat Te paro de seguirte Vale Increíble Lo siento Siento haber sido una decepción para ti Cel, necesitamos bloques aquí ¿Quién nos está disparando? Me cago en la puta Que te cojo y te... ¿Qué ha pasado con los verdes? Que los he matado ¿Has matado a los verdes? ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿En qué momento? Bueno, si no estáis atentos a la partida No me he problema ¿En qué momento la partida ha ocurrido eso? ¡Quítate del medio! Pues no sé Un momento en que estabas hablando ¿En qué momento la partida ha ocurrido eso? Yo suelo ser así, ¿sabes? O sea, que ha matado a los verdes En plan ¡Chico, os he de conquistar Rusia! ¿Qué dices? Si ya Rusia es parte de... ¿Ya hablan catalán? Ya hablan catalán Ya hablan catalán en Rusia Madre mía, necesitamos fuego, chicos Necesitamos fuego Porque no respondes Nos ha dejado de seguir porque no respondo Porque no respondo Ah, normal Porque es que yo no tengo la pantalla Amigo, lo siento No miro el chat todo el rato No me dispares, ¿vale? Lo siento Julian Furia Eres libre Eres libre No, yo lo miro en el portátil Yo lo miro en el lado Pero es que tampoco está adicionada Tampoco No está adicionada ¿Qué versión? Yo qué sé 1.10 La última La última, compañero La última Yo tampoco estoy atento todo el rato al chat Debería Pero no lo estoy Nunca lo estamos Tu compañero está farmeando en el sol, ¿eh? No quiero decir nada Tu compañero está farmeando en el sol ¿Quieres callarte? ¿Cómo lo cuesta? Yo no quiero decir nada ¡Ande va, chaval Con los corjoritos Eso! Me llamo Landrin Pues sí Tienes algún problema Con mi nick Hola Me llamo Landrin ¿Quién está subiendo por...? Ah, ah, no te paro de seguir Me abstendría a comentar Estoy yo Soy yo No me disparéis, coño Ah, vale ¿Y quieres el otro? Pero, no El azul es el malo, José Ella es la que va sobre los estés rojos Vale Dile a tu amigo Ana Que luego Le tenemos que ejecutar Pero va a ser una ejecución honorífica No, él lo sabe Él lo sabe Sí, pero que no se suicide Que tiene que ser una ejecución honorífica Es consciente del lore Es consciente del lore Toma A la mierda, compañero Ángel, estás disparando al de arriba, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, el de arriba es el rojo nuestro Ah, es... Ah, vale Es decir, hace lo que queráis Ah ¿Has oído, Josema? Vía libre Pero, primero Matad a los rojos, si es posible Vale Ah, a los rojos Digo, a los azules, coño Ah, ha oído cocina Yo, 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 yo Eso sí En cuanto mate a los azules Se echa para la veda Eso es bueno Ya están muertos No, sí Hemos ganado No Sí Hemos que matarlos a todos Ah No, hay que matar a los azules Ah, pero los azules han muerto Sí, ya están muertos Ah, no Hemos roto su nexo Pero no han muerto ellos No, ya están muertos Sí, no aparece ninguno Ahora Solo quedan dos rojos Ahora empieza el combate No, pero que vengan Y se hagan hombres ¿No? Se hagan hombres No sé ¿Dónde está el otro hombre? El otro está en la nave, seguro Ven aquí a luchar con un hombre Madre mía Tengo que intentar ganar Ah, que encima nos va Ah, que encima nos va A traicionar Venga, venga Ven aquí, que te reviento A traicionar Chaval, pero No, a traicionar, no Ángel has durado Es una lucha Sí, me ha pegado una flecha Ya está El estilo este me ha pegado una flecha Y ya O sea Le dejamos todo el rato Que venga con nosotros Le protegemos Y ahora quiere traicionarnos No, no nos traiciona Pero sería desgraciado que se está cubriendo con el pueblo aldeano Que es que le doy al aldeano y no lo mato Pero que no, que el otro es un tío random A ese matadle Ya, es lo que intento Ah, espérate El otro, el que está Es tío random ¿Quién está? ¿En la nave? Ana ¿Puedes pegar a quien nos salga de los cojones? Vale, vía libre Ángel, tú delante De hecho Eso quería yo ir Ahora, Ángel Ahora Ahora Que está dentro de la nave De la nuestra De la suya De la suya Me han pegado una flecha Me han pegado una flecha antes Voy a morir Corre, corre Que está dentro Pero tú estás yendo Sí, ya estoy yendo No No Me cago en todo No podemos fingir que queremos diplomacia En realidad no En plan Venimos a daros especias Venimos a intercambiar especias por Y luego en realidad vamos a violar a sus mujeres ¿No? Ah, 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 ah Que tiene escudo Que tiene escudo Que tiene escudo Hola, amigo Ahí, ahí Dale, dale, dale Josema Corre, corre, corre Dale, Josema Dale, Ángel Dale, que me tengo que cubrir Aguanta, compañero Que me recupera ¡Vale, Josema! Entra Que me mata No lo entiendo ¿Cómo me ha podido matar? Te va a matar, ¿verdad? Entrando al mundo Pero no lo entiendo O sea Estamos él y yo O sea, estamos Josema y yo Tenemos todas las mismas armas Bueno, eso es ¿Cómo nos ha podido matar a los dos? Pero si el combate de Minecraft hace darle muchas veces al click No, no, no No, ya no No ha cambiado No, ahora hay Ahora hay delay Ahora hay fintas y esas cosas Sí No, hay delay Hay fintas Sí Ahora puede hacer egrima a nivel 3 ¿Sabes? Hay judoka ¿Eh? ¿Y el otro lo habéis matado ya? No me lo creo Oh, Dios ¿Otra vez? No, no, no Sí, no he ido Pero en serio O sea, el Just One Crazy Cake Este que le hemos estado ayudando todo el rato Ahora no se deja matar Me cago en tú Pero ¿cómo se va a dejar matar? A ver Pero qué cojones Pero si nos ha estado ayudando él Nos ha estado ayudando y ahora no se deja matar A ver Hombre, la gracia ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? El plan era luchar Matar a todos y luchar una épica batalla contra él Vaya basura, ¿no? Ese era el plan Con perdón, vaya basura de plan El plan era que matáramos al resto de enemigos Y una vez estuviéramos victoriosos Y con jolgorio matarlos a ellos Y ya está Y se dejaran suicidar Claro que sí, coño Uy, que no Es el plan con más sentido del mundo No concibo otro plan Mira, ahí tienes a uno detrás ¿Cómo lo odio? Ese era el otro, no era el nuestro Me da igual Los odio a los dos Ángel, ¿qué te pasa? Compañero, ¿quieres que hablemos? Me estoy enfadando, Josema Te han hecho pupa Me estoy enfadando Que me están matando muchas veces ya Una gente en la que confía Sí, lo he visto como te mataban Yo confié en esa gente Pudimos haberles matado Estaba ahí con nosotros Voy a publicar yo Josema, publica el streaming Que nos han estado llegando Que les van a ir Que no seas puto cerdo, loco Perdona, el vídeo se va a resubir Que luego CubeCraft reciba una notificación O no, es cosa suya Chaval, si está viendo el streaming de Ana Escucha Lánzate al vacío Si quieres Si quieres volver a jugar A CubeCraft Al vacío Eres un desgraciado Ya One Crazy Cake Al vacío Ahora Pica los bloques Debajo tu compañero No, o sea Ese es el sonido Yo porque lo sé Ese es el sonido De su descripción Si no, parecería Que está intentando Sí, que no Ya Será eso, ¿verdad? Sí, sí, te lo juro Es que es el de Parece que No, sí, te lo juro Es to largo Cuando alguien le sigue A ver, ¿quién me ha seguido? Media hora ahí Sí, que va a seguir Te lo juro Es que es larguísimo Pero tú estás puta Tú estás puta enferma Josema, a nosotros Nos ha seguido alguien Gracias, XX Samuel o el Alguien Lo que sé Que te calles, Ana Que no nos importa Que te calles, coño Conséntate en ganar Deja de hablarle a esa gente Gracias por seguirme, compañero Gracias por seguirme Os voy a reventar la cara A los tres Bueno, a los dos Oye, gracias, eh Que yo he hecho nada Eso Bueno, a ver si aprendéis Vale, eh Gracias Tú te quito hierro A ver Un pico malo, tío El mejor streaming Que has hecho en tu vida, Ana Yo te lo digo así Efectivamente A ver Muchas gracias De verdad Por seguirme Ahora sigue a Levia Games ¿Qué te pasa? Únete a la orden Tienes problemas, mi nero Sí Que encima quiere entrar a la llamada No estamos en una llamada Chaval Que te tires al vacío ¿Me has escuchado? ¿Me has oído bien? Que te tires al vacío Estamos en Discord Pero no puedes entrar Donde estamos Al vacío Vuelve Vuelve al abismo Del que saliste Traidor Me ha seguido alguien Y no comenta ni nada Vaya Bienvenido a nuestros directos Pues a mí me suelen hablar La verdad Vamos a dejarlo ya claro Si a vosotros os odian Lo que nos está diciendo La panda esta Ya ves Es el último streaming Que hacemos con ella En el cofre Tienes diamantes A partir de ahora Se ve con el cel Tengo 5 dinamita ¿Cómo funciona la dinamita? Se que hace pum Nada más La pones Y ignita Enseguida Y si te la pones En el hueco De la pechera Puedes correr Y si activas El comando de voz Y dices A la par Hace 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 Saca flush Esa flecha Que nos ha tirado ¿De dónde salen? Por arriba Ah míralo Me cago en tu puta madre Hijo de puta Rojo de mierda Creo que estás un poco tenso Te ha tirado Ahora vuelvo Vuelvo enseguida Es que me cago en ¿Cómo puede estar en el sol? No puede estar en el sol Díselo a los astrofísicos Míralo Pero no se está viendo Loco Se está viendo nosotros Pero que se está atacando Desde el sol Sí Claro Es imposible Pues yo se estoy en el quinto coño Yo no puedo Toma Os tendréis que apañar sin mí La verdad Me ha tirado ¿Me ha tirado? Sí Ya estoy aquí El Just One Crazy Ese madre de Dios Es que Uff Pero ¿Dónde está? En el sol En el sol O en el vacío En el sol Lo has tirado A tu puta casa Chaval Compañero Desde todo el respeto De la verdad A tu casa A tu casa Mira Ángel El respeto El respeto Que le tiene A tu casa Ahora vuelves A jugar a Minecraft Alguna vez Si no tocas Y te atreves ¿Dónde está su amigo? Ahora vuelve En la casa Encerrado Como una guarra No Nos están atacando Ángel Nos atacan Corre Pero ¿Dónde está? Arriba He visto Pero si soy yo Mongolos ¿Y por qué nos estás dando? Porque no sé Si soy rojo Salta Salta No El rojo debe estar Ah coño Está ahí En el sol El rojo debe estar Ah no El rojo no está en su casa Ángel hijo de puta Está llevando Está llevando los diamantes No En el cometa ese Que está ahí ¿Qué cometa? ¿Qué cometa? El cometa que está En frente del sol En los rojos Hagamos una cosa Fel A ver No vio Somos Somos valencianos A ver Vamos a ver Somos valencianos Bueno Tres valencianos Se ha tirado Se ha tirado ¿Pero qué dices? Ha ganado Hemos ganado ¿Pero cómo se va a tirar? Ah vale Que tiene un andar pel Sí Eso lo había oído Que estaba el otro Diciendo Use y enderpearl Yeee ¡Que está picando! ¡Que está picando! ¡Que no tengo armas! ¡Que está picando! ¡Me cago en el puño! ¡Me cago en el puño! ¡A puñetazo chaval! ¡A puñetazo! ¡A puñetazo! ¡A puñetazo! ¡Pero por ahí no te doy! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la virgen! ¡Me cago en los rojos! Ángel Que si nos dan Nos matan ¡Que se encarguen estos dos! ¡Que van equipados! Bueno Vale, vale, vale ¡Estoy bajando! ¡Estoy bajando! ¡Romperle el suelo! ¡Puñetazo! 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 No puedo romperle Ana, te encargas tú Sí, te encargas tú ¡Lomperle, romperle el suelo! ¡Adiós! ¡Uuuh! 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 ¡Hasta en casa! Siempre funciona lo del suelo Pero da igual lo que hagas ¡Hala! Ya puedes banear ¿Os sabéis que tenéis un cubalete aquí? ¿Os sabéis que tenéis uno? ¿Dónde cubalete? Aquí ¿Dónde? ¡Tres cubaletes! ¿Aquí, coño? ¿En estas cosas? ¡Coño! Pues podéis darle click de ese y los abrís Y os dan cosas ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se llama? Ha sido un placer jugar conmigo ¿A qué le doy? ¡Fútbol! ¡Qué cabrón! ¡The Great Pet Prius! Yo lo tengo también ¿Pero esto para qué vale? Te lo pones y puedes chutarlo A ver, abrir otro ¿Cuál? Mira ¿Pero cómo abro el fútbol? Mira Mira, yo tiro un balón Mira, mira, mira Que no me deja abrir Ah, vale, que está ¿Quién ha abierto todo el fútbol? Yo ¿Qué cabrón? Mira, mira, mira ¿Pero cómo se mira eso? No, que lo mires aquí ¡Abre el fútbol! ¡Dame la pelota! ¡Abre los todos! Levi ¿Qué? Que los abras todos Ya he abierto los dos que tenía ¡Ana! ¡Saca de pan! ¡Ana! ¡Josema, ¿cómo los tenías? ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, te tiras! ¡Ana, te tiras tu pelota! ¿Quién va por ella? ¿Y cómo se hace eso? En gadgets En el Arreston Ah, y en sombreros Tengo el sombrero de pan ¿Qué sombrero de pan? ¿Qué estás diciendo, chaval? Que te cojo y te reviento Estos son tuyos, Josema ¿El qué? Los cuatro cubilets Es que no sé No sé cómo funciona la mierda esta ¿Pero cuántos te sale que tienes? Cuatro Pone cuatro cubilets Vale Hola, Tony Max Sí Y eliges uno Para abrirlo Como si fuera un sombrero de gesto ¡Ahí! Pero ¿cómo me equipo el fútbol? Hola, Tony Max Gracias por ver Lo eliges Y luego si te sale en medio De la barra de dirección Vale No veo los cubos Cel ¿Qué es lo de fútbol? Que es un balón ¿Pero cómo lo abro? El loot Lo que pone el loot La florecita ¿Cómo te vas a gadgets? En la Arreston Y luego le das a la pelota de fútbol Y ya está Y te salga en medio De la barra Y le das al suelo Y ya está Me pone no gadgets Ya, Minilo Porque tú no Escúchame Minero Me ha declinado de hecho aquí No tengo pelota ¿Dónde estás? Minero Por favor En tu cara Ah, sí, aquí Vaya team tienes Ya, ya lo sé Se han quedado todos parados Hola Eh, qué problema tienes, chaval Buena Se ha craseado Sí, sí Se raya el servidor O sea, que me quedo sin pelota Que la pelota es mía Tonto Estoy viendo cómo os echan a todos Que la pelota es mía Vamos muriendo uno a uno Invítanos a la zona Cambiar el camión del lobby Cambiar el lobby No puedo O sea, el de la network Y entra Vale, va Eh, Josema Dígamelo ¿Juegas tú o...? Yo os puedo ir ¿Juego yo...? ¿Tienes que ir, perra? Sí Es que... Si no hago un feo Pues Equars Está muertísimo ahora mismo Invítanos a nada Que digo yo que me voy Que sigue tú con el streaming Si quieres Y si no, pues nada Vale, vale Seguiremos un ratete más Leviagames es mejor Minero, ven Voy, un momento, un momento Que... Puede venir si quieres Papi roach Papi roach Barra partida ¿Cómo era? Cake Just Just One cake Just One Cake Cake ¿Cómo miraba...? Madre mía, yo esto de... Directo ya Barra... ¿Pero te has unido? ¿Ya está? ¿Ya estamos todos? Es para mirar Lo que llevo una hora jugada Vale Ya estoy, ya estoy Decidme Vente aquí Vale, ya estoy aquí Vale, ¿cuántos te sale que tienes? Me pone... Click to open Cuatro cubelets Vale, haz clic derecho Y te salen ahí arriba Cuatro cubeletes Pues le das a uno Ya, no me salen cuatro cubeletes Vale A ver, te tiene que salir Cuatro cajitas Ya, no me salen cuatro cajitas ¿Qué te sale? Bloques de Minecraft Un mapa, un arco Increíble Increíble Me encanta el lag que hay ahora mismo Cube está en la mierda por los hacks y cheaters ¿Qué se recomiendas? Que tenga voz decente Mañana en Discord En... No sé, la verdad Es que el problema es que no hay mucho más Dinero, puedes venir aquí Aquí, al streaming A mirarte ¿Ves? Venga, a ver Ok Vale, espérate Vale Porque le estás dando un poco en la brújula Listo Esto Dale sin nada Sin nada, tío Sin nada Eso se avisa Eso se avisa Señor Os he enseñado ahí otra vez, eh ¿A la party? Sí, pero me... Porque había un lag que flipas en el servidor De... You found some blood No juego en el servidor Abre los otros Añádeme al Discord Con exclamación Discord Podéis entrar en el Discord vosotros mismos ¿Vale? Beehive Compañeros Yo quiero mi pelota Si no me toca la pelota Cojo y cierro todo, eh A ver, a ver ¿Os unís o cómo va la cosa? Calla coño Que quiero Calla cojones ¿Qué he mitado? Que quiero mi pelota ¿Pero pasa? ¿En qué estás? ¿Estás en Equas? Hombre, no Estoy en Rita Laganta ahora Vale, ahora ya está Invítanos, Ana ¿Qué quieres? Que no me ha tocado la pelota Me cago en la hostia Barra party At DRCL Barra party At Minero 77 77 Acepta Compañero Acéptalo Acéptalo de una vez Compañero No me sale Na que aceptar ¿Y dónde estás? Con ese lag A ver Pero estoy solo en el general Creo que llega un polín tarde Múveme de sala a Discord Eh No puedo moverte De sala a Discord Porque se lo pueden extraer Staffen de donde estamos ¿Vale? Amigo Entendido Persona Os muevo yo Vale Lo que podemos hacer Es el general Eso sí podemos hacer ¿No? Vale Hablado Y No gritar ¿Vale? Eso es lo que pido Si quieres entrar en el Discord Con nosotros Hablar A ver ¿Quién dijo que era como que noob? ¿Qué? ¿Quién era el que me está haciendo antes que 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 Traición y matar Se ha ido 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 A ver Te tendría Te tendría que haber lanzado el vacío Para tenerlo contento Y yo Tengo que morir A ver Nadie Nadie Minero ¿Que dónde cojones estás? Pero que estoy en 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 bingo Tío A ver Party Ad Tienes que mirar el chat Solo Minero 7 Ahora Ahora me sale Ahora me sale Yo lo he enviado 8 veces A ver ¿Dónde estás? Hola Grut ¿Tú estás? Tel No Cámara de lobby Cámara de lobby Pero si no hace falta A ver Vale Espera un momento ¿Cómo me pongo un sombrero? ¿Qué? Uy, entrando al mundo Oh La he cagado ¿Dónde está? Hola, hola Tel El loot El loot Ya Vale Ahora vamos a jugar un bingo ¿Vale? Problemas con Minecraft Presti Potato Hola Compañero Lo tengo A ver Un momento Por favor Vamos a jugar un bingo Creo Problemas con Minecraft Problemas con Cubicraft Que huele a culo A veces ¿Qué es un bingo? El bingo ¿Qué se hace? El bingo Va de buscar cosas ¿Pero no te dan papelitos Y tienes que ir rascando Hasta gritar bingo? Más o menos No Lo va a entender enseguida Es un Minecraft normal ¿Vale? De un jugador Más o menos Tengo un bingo Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Hasta luego Hasta luego Ana Sí A ver Básicamente Va de Te dan un mapa ¿Vale? Un momento Te dan un mapa En el que tienes que buscar Las cosas que te ponen En el mapa Ya estoy aquí Vuelve Te dan un mapa En el que tienes que buscar Las cosas que te ponen En el mapa Cuando encuentras Todo lo que te dice Entonces has ganado Y has de encontrarlo Antes del resto de equipos Vale Si no perdemos ¿Dónde está el mapa? El mapa te lo dan Cuando empiece la partida Minero, por favor Ah, vale Esto no es en el script ¿Qué? Nada Vale A ver Resting potato Hoy sí que acabamos Con un buen goldfit De la vida Por ejemplo Full house Tenemos que buscar Todo lo que sale En el mapa de la izquierda ¿Vale? Vamos al equipo ¿No? Sí Nosotros cuatro Vamos juntos Solo somos un equipo Entonces había que distribuirse Uno que vaya a la mina Otro que coma tal Yo suelo ir a pescar No solamente Voy a buscar A la balada Vale Primero de todo Siempre hay que coger La madera Porque Para hacerte la creación inicial Porque si no No vas a hacer nada Si no No hacen nada Exacto Vale ¿Y ya la pintamos? No hay grazas ¿El primer idioma? Bueno, yo lo digo Para la gente Ay Señor Plumas Un libro ¿Qué dices? Vale Fifteen In one Fifteen Sí, vale Lo tendrás Mira, Levi ha comentado El streaming De Leviya Games Es mejor Normal Todo el mundo Todo el mundo ahí Por favor Pero ya No, pero si Si me avisáis Cuando estáis streameando Es a ojo Ay, así suena El Sí Lo que tú quieres Yo me explico Yo me explico muy bien Tranquilo Que luego tendrás Un fifteen Fifteen in one Soy yo Encontré un bosque Un bosque De madera oscura En taiga Puede ser Sí Necesitamos cuerda Necesitamos resto Necesitamos oro El oro va a ser lo más Mierda de encontrar Sí Nieve también Nieve también Nieve Bueno, nieve Ya somos yo Encontré motel Tengo Ya Vale, perfecto Y ahora vamos a hacer el libro Va a tener más Vale, ya tengo esto Ahora me hago esto Ay, que yo no tengo nada Ahora me hago Uy, no tengo más piedra Vale, necesito más piedra Uno Dos Tres Esa es un libro Seis Siete Ocho Una Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Buen trabajo en equipo Vale, aquí hay caña Necesitamos más papel No, perfecto Entonces voy a hacer la espada Para conseguir la espada Y Ahora voy a hacer el horno Un H de hierro El H de hierro Vale Pues el H de hierro Lo necesitamos Sí, literal Aquí dice También necesitamos plumas ¿Alguien tiene plumas? Yo no tengo plumas Tengo el borrero Vale El primero Que poco consigue material El oro Fue lo que faltó ayer Sí El oro El oro Ayer Necesitamos matar ovejas A matar a fami También Sí Pero ovejas Los veis Entre terribles Sufrimientos ¿Vale? Me cago Vaca de mierda Muérete ya Pobre vaca No necesitamos vacas Ah, sí Sí, sí Necesitamos vacas Mata a las vacas Gracias No es animal El pollo Este también Vale Yo tengo eso Me falta El reloj Digo el reloj Sí, el reloj Necesitamos pescar También Así que Vale He visto un calamar Voy a meter el calamar También Para conseguir El tinte gris Después Después Nos toca Un pez Armora de cuero Sí Voy Estoy con ello No, yo me salio yo Ya estás Él ya tiene la Cuero Sí Vale Pues Hay que buscar Mira, tengo una abeja Perfecto ¿Ya tiene la armadura de cuero? No No No, hazle tú Hazle tú Yo lo hago Pero él ya tiene cuero No sé si Ya tengo la armadura Ya he hecho Ah, vale Ya la tienes hecha Vale Mira Vale, pues Con cuero Creo que no se necesita Más Te puedes hacer lo que quieras Ah, el libro ya está hecho Sí Tengo ovejas 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 Sí, yo también tengo oveja Bueno Que Pero cocinarla también Cocinarla ¿Qué dices, minero? Nada Yo voy a lo mío Yo soy Bastante Si quieres Vete a minar Como un minero Vete a la mina Vete a la mina Soy un alma libre La idea aquí es conseguir Cuanto antes las cosas Ya está Es decir Sí Lo más difícil Y lo que más vas a tardar en hacer Es Básicamente Conseguir oro Vete a la mina Voy Perfecto Uh, conejo Suerte con matarlo Porque yo para matarlo flipas Lo más difícil es matarlo Vale, me voy a comer esto No hay no 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 Tenemos cinco espectadores Increíble Bienvenidos Pasados por Levilla Games Bueno, nos tenemos aquí un invitado Del canal de Levilla Games Para saber, pasaros a ver su stream Vale Son muy buena gente Igual los tratan a palos Sí, eso ya está Eso estaba claro Oigan, ¿aquí necesitamos sandías? No Bueno, tengo aquí sandías No necesitamos Vale, ¿cómo se hace la...? Lo de sujetar las armaduras Eso sí, no sé Un padlos Un padlos y un aslar de piedra cocida Ya tengo el hecha Lo voy a hacer Vale No sé cómo se hace la... Bueno, yo me voy a dedicar a minar ¿Cómo minero? Y que os den por culo Fantástico, ¿solo se necesita una de piedra? Yo estoy encontrando uno de hierro ¿Quién está? ¿Quién intenta silenciar? Que no está Ángel para que le tenga que silenciar Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver quién me ha seguido Rodrigo Midorilla Muchas gracias Veo que eres fan de... Oye, ¿es un araña? ¿Qué coño? Pues necesitamos ojos de araña Así que... Vale ¡Me atacan, coño! ¡Me matan! ¡Perfecto! Pero no, por favor A ver ¿Cómo se hace el araña? Necesitábamos piedra cocinada Porque ya tengo piedra cocinada ¿Para qué? ¿Para hacer una losa? ¿O cómo? Sí, una losa Una losa de piedra cocinada Y luego para los... Me la has pegado, Ana No, ni... Si es que es la crack Vale, se oye una crack Vale, ¿y qué más? ¿Cómo es la forma? Usamos una espada de hierro Tres en línea ¿Cómo que dos en línea? ¿Y la slab? ¿La slab? ¿Tres en línea? No, la estructura esta de... ¡Oh! Maravilloso Hola, mucho gusto Plus ultra, plus ultra Si nos seguís sale... Al Maito Soy yo Me está censurando Cuando digo mexican Muchas gracias de nuevo No, si es mujer No, Lenin7w7 Muchas gracias por seguirme Bienvenido al canal Espero que te guste Y muero Vale No sé cómo se hace esta estructura La verdad ¿Cuál? Si hubo raza All Might All Might A ver Tengo el manga de Evo Tengo el grumen uno aquí A ver La estructura Dura De armadura Tengo Manzanas de Manzanas de oro Y no te frees Pues hazla En delante ¿Qué tengo? Tengo nada de oro Pero tengo Pero no tengo bueno ¿Cómo no es que se hace, tío? Tú lo sabes Es el crafteo No, Fli Estilo, ¿no? Buscar mod stand Minecraft Pero es que no lo veo Mod stand Buena respuesta Mira, todo palito Todo palito es menos abajo Que es el de slab Y derecha a izquierda Nada ¿Qué me estás diciendo? Pero si aquí Vale Oh, no Aquí tiene la primera línea ya Sí, pero Que tengan la primera línea No significa que tengan más colos Venga Vamos Voy a hacerme Una caña Y voy a pescar Vale, pues haz la caña Mejor A ver Que haya de pulida Si me tengo un peñete Uy, raza al might Vale, ¿qué más? Vaya Se ve que eres fan A ver A ver En qué capítulo vas Yo voy al día Voy al último capítulo Estructura Yo tengo una Al seis El penúltimo El penúltimo horrible Cállate Cállate Ah, sí Porque el penúltimo era relleno Vaya puta Madre mía Necesitamos papel Y este de De creeper ¿Para qué? Para hacer el pecuete Pues donde estábamos había A ver Yo tengo aquí papel Y también pólvora Pólvora no tengo Necesito ir a la mina Voy a pescar Y voy a A ver Tú pesca Yo voy a buscar a la mina ¿Quién hace el raíl? El raíl es fácil Enhorabuena Te ha tocado Hombre Sí, encima era esto A ver Venga Encima El chat de No sé si lo sabéis Pero el chat este Del twist del móvil Que yo uso para leer Vuestros comentarios Va como el puto culo Entonces ¿Qué pasa? Que Si veis que tardo en responderos O eso Es que no me llegan los mensajes ¿Vale? No sé por qué Os ignore Es que también Mentira Os ignora Era para la película Pasado por Levia Games Que os queremos mucho ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Preguntas al psicólogo A ver Perfecto Pues dice Dicen que ese capítulo El que era malísimo Era para la película Ya, ya, ya Yo no lo sabía Tardarán La verdad Bueno, mientras la hagan buena me da igual Ya Voy a hacer mi horno Porque si encima la hacen mala Ten cuidado Llega de noche en el juego Perfecto, a ver si aparece algún creeper Bueno, ten cuidado A ver Necesito un esqueleto Es que no he pillado tanto Un esqueleto Salud Salud Venga Yo solo quería un poco Oye Ya tengo La bone en mit Vale Te falta el hacha Te ha gustado la canción Que te calles Te ha gustado Te ha gustado Solo puedo cantarla cuando me siguen Si quieren volverla a oír Tienen que seguirme Es lo que hay Si me seguís a mí Sale All Might No, es verdad Es verdad Sale All Might Sale el nombre del suscriptor y dice Enhorabuena O sea, no Tranquilo Ya está aquí Pues fantástico Es maravilloso Hola Hola Si pues la chica que manda el email Los invita Y luego va a la película Ah, pues no sabía yo ¿Qué película? La de All Might Va a ser una mierda Digo la de All Might La de Poku no giro Va a ser una mierda ¿Por? Todas son mierda Vaya Te veo animado Con la película Maravilloso A ver Quiero ¿Pero qué pasa? ¿Tienes que cantar cada vez que te sigue la gente o qué? Por supuesto que sí Es una norma no escrita de mi canal ¿Vale? Que lo sepas Muchas gracias a Qué susto A Ian Wither Por seguirme Bienvenido al canal Queremos verte todos los días aquí Compañero Espero que te lo pases genial Con nosotros Y nada Espero que disfrutes de hoy Venga Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Por toda esta gente Que se ha querido venir a mi canal hoy Por cierto Estoy jugando con Los buenos amigos De la Villa Games Si queréis pasaros por su canal Creeper Puta Hacen cosas como esa ¿Vale? Si queréis ver cosas como esa Puedes pasaros por su canal Ver y escuchar Ver y escuchar Es cierto No Si eres ciego no ves Si eres sordo ves Pero no escuchas Pues puedes decir las cosas Las dos cosas a la vez O solo una Ya Si eres sordo mudo ya Hijo mío Sordo mudo y ciego Maravilloso Una persona Una persona que Tiene problemas Ya está No pasa nada Bien 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 Puedo hacer el cohete Venga voy a hacer el cohete Me cago en la puta Al pollo de mierda El cohete Que hay ahí Que era con papel Y pólvora Vale Y como se coloca Lo sabes ¿Eh? Uno encima del otro Ah fantástico Pues venga Yo tengo un cohete Ahora me falta Boom mill Estoy en una ravine ¿Alguien tenía boom mill? Pues que El chaval este creo ¿No? Estáis pescando Estáis pescando Porque hay que pescar Yo sí soy de pan Pero me toca Me tocó un libro cantado Y no un SD Hay un pollazo Vale No pasa nada Pero vale Y ahí estáis en la mina El resto ¿No? Yo sí Vosotros no me voy a ello Hay que Se necesita oro Y redstone ¿Vale? Para que hagáis el rey A ver si En el chat Sí porque la chica Manda la imagen Vale Perfecto Gracias Vale Voy a seguir jugando Perfecto Muy bien Vamos Tío Tío ¿Pero qué pasa con las minas? ¿En serio? Te odio Ana ¿Por qué? Porque te tengo una canción Súper guay Súper guay No voy a poder dormir Esta noche Como no me lo pongan A la disco móvil Cojo y quemo cuar Es más larga Pero Era más larga Ya 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 amiga No quiero saber Lo larga que es Es verdad Duraba como un minuto Y Y él me dijo No puedes tener eso De seguir Y yo ¿Qué no? Te vas a cagar Ya verás Y la corté un poco Y luego lo dejé Vamos a hacer un pollo Yo vamos a hacer un pescado Madre mía Aquí No hay manera Tío De encontrar una mina ¿Cómo que no? Yo encontré una pero Se acabó Al instante Una mina abierta ¿Sabes? Pues espérate Que yo estoy en una rabín Que lo mismo no encuentro A ver Usa los hacks Y Usa los hacks Y ya Dino a los hacks A ver Dino a las drogas Voy a ir para abajo Cagando Niño Dino a las drogas No compres drogas Hazte estrella del rock Y vendrán solas Ya Me ha atacado un zombie Pues mátalo Sí Me tomo manzana dorada Que te ha dado una manzana dorada Es decir Encuentras una manzana dorada Pero no encuentras Lo de bombi La falta de decir Pero es que me cago Hay que encontrar un cofre En un Ahí Tiene oro Tiene oro No tengo oro Me dieron una manzana Pero no oro Vaya por dios Yo quería oro A ver Venga De verdad Que difícil es encontrar Una mina en este mundo Por favor Venga Va Compañero Murió uno Murió uno Pero estás pescando Sí Sí Pero uno murió Sammy Wood murió Por un Vale vale Estoy en una mina Sí Al instante Puta Se ha molido Se ha molido Se ha molido Se ha molido ¿Dónde estás? ¿Tienes problemas? Ven aquí Ya tengo Ya Que te reviento La boca Con el hacho ¿Pero quién me ha disparado? Me voy a perder Hombre Seguro que era un esqueleto Pero Mira Me voy a cagar En tu puta cabeza Mira aquí Que te cojo Te reviento A que me matas Bien Bombing Por fin De verdad Bien Bombing va a hacer La esta gris Vale Ahora solo queda La resta Ah y el reloj Que te pasa Que te pasa Que me han seguido Ah pues Bien Como es Claro El intro de Universal Perfecto Vale Vamos a ver Necesitamos Necesitamos cosas Esto no puede seguir así A ver Para Para el reloj Para el reloj Se necesita primero Un Oro y redstone Y la visual azul Y no 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 se necesita Un Un No El reloj El reloj Va con oro Compañeros Ah Bueno Estoy pegando para abajo Ahora me he encontrado algo de la boca Un poco mal Y morirme No pasa nada Hola Quiero oro Ay Pero que no me he encontrado Coño No he encontrado nada No he encontrado nada Bueno Como es mi directo Me apetece una Coca-Cola Vuelvo Perfecto A ver Necesito encontrar otra cosa Porque Madre mía Que agresividad Hay mucha agresividad En este directo Coño A ver Me acaba de explotar Un creep en la cara Y me dejó media vida Increíble Increíble Mierda la manzana de oro Que me da una cosa Malditas minas Tío Para encontrar Oro ¿Sabes? Antes de encontrar oro Encontrar esmeralda O diamante Sí Sí La verdad Yo Yo estoy Perfecto Que buena salchicha Me estoy comiendo Te gusta Se me ha roto Se me ha roto El pico Como la puta Plus ultra Vamos a conseguir ¿Cómo hace esa novia? A ver Para el Para el repetidor ese Se necesita hierro Hierro y hierro Y para Y para La cosa esta De Da igual Vale Necesitamos hierro Para algo Ah sí Para el repetidor No Yo tengo hierro Yo tengo hierro Yo estoy viendo Alguien verde Vale Pues eso Quiere decir Que es de tu tiempo Sí Confirmo ¿Pues algo otra vez? Otra Voy más perdido Que ¿Cómo hacer un reloj? Voy más perdido Con hijo puta El día del padre Me cago la hostia Ya todo está bien ¿Por qué? Porque yo estoy aquí Me has seguido ¿Qué me has seguido? Un servidor Sí A ver Ningún Ningún Buen canto De Cu Encuentro un creeper Un enderman Cinco zombies Y un secreto Increíble ¿Algo más? He llegado a la bellrock Pero no hay nada Fantástico A ver Necesitamos ir a la capa Veinte por así ¿No? Veinte 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 Ah lloro Vale Pues bueno Ya estoy a la veinte Lloran Saludo de nuevo Madre mía Tranquilo Bueno Por favor ¿Qué ha sido eso? El que Rest in potato ¿Qué pasa? Rest in potato Rest in peace No Rest in potato Ya bueno Rest in In ping La gente Iba a decir una barbaridad Pero voy a callar Sí mejor A ver A ver A mí no sé nada A ver No me gustaría Nada ¿Para qué me voy a callar? Que hay mucha gente Que está mejor O muerta Voy a buscar poco ¿Cuál es su personaje? ¿Mi personaje favorito? All Might Hombre No No ¿Cómo que no? Fuera de mi directo No Vale No Mi personaje favorito Es Es difícil Me gustan mucho Todos Menos El salido Ese de Mineta Un respeto Un respeto Ese no me gusta nada Me gusta el de Todoroki Todoroki me gusta mucho Necesitamos oro Y el resto Para hacer el reloj Ya El repetidor Necesitamos Hasta luego Lucas Yo estoy picando aquí Pero es que no veo nada ¿Sabes? El repetidor Las piedras Dos Andorchas De reston Y una reston Y para hacer el repetidor Me cago en la virgen santa Solo se necesita una reston Para el repetidor No Tres 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 reston Mantorchas Una Ojo Una Tres De reston Y Llevado todo Piedra Vale Entonces necesitan Cinco de reston Madre mía Tres Mantorchas Una Una Dos Y Un en medio Y Ah Vale 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 Tres de reston En total Vale Para hacer un Ok Por favor ¡Oh! ¡Oro! Ya Bueno Ah no Es hierro Encontra otra mina ¡Oro! Pícalo Necesitas cuatro nomás Pues tengo tres No necesitamos cuatro Y luego para Seis más Para lo otro No Para la diez Me voy a cagar En la virgen ¿Dónde coges? No nos queda un rato ¡Oh! ¡Que no! ¡Que soy amigo! Aunque parezca que no No en realidad no soy amigo Te va a matar Creo Hay agonías Hombre Tienes En la capa Estoy en la altura Cuarenta 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 Yo no lo sé Si caigo No paso de lava Y si Mira me voy a cagar en Tu puta estampa ¡Qué gracia! ¡Oh! 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 ¡Perdón! ¡Me cago en el ingresante! ¡Que me cago en el ingresante! ¡Que me cago en el ingresante! ¡Oh! Tengo el resto ¿Tienes resto? Pero cálmate un poquito ¿No? No, él no se calma Él solo se pone nervioso Como yo que lo maté Y no A ver Necesito cocinar comida Tía A ver Tenía comida Voy a ir para arriba Creo que ya Porque Yo estoy en una venta Oro y redstone Estoy en Once, veintidós Cuarenta Cuatrocientas Aquí si mueres También te desaparece todo Ahora aquí viene el diamante Lo puedes recoger Si vuelves a dar coordenadas Ya, bueno Espérate que me acuerdo ¡Justo lo que necesitas diamantes! O sea Me saca diamantes en No, no Diamantes pa' qué? Ya Porque Son así de guays Las cosas Quieres una cosa Y la vida te da otra Si, o sea Pinas piedra y Digo, diamantes Si la vida te da limones Echale tequila Podría estar bien Vale A ver A ver Nada, coño Cel, ¿tú por dónde vas? Una mina muy lejos de casa Muy oscura Oye, ¿cómo os puedo encontrar? Antes me aparecíais en verde Pero Si estamos cerca Te aparecemos en verde Si Tienes una pues Pues nada Yo voy a empezar a subir Buena respuesta Esto me suena Voy a empezar a subir Y ya está Vamos 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 que si me suena Como que es mi tumba Prácticamente Ahora tienes uno Estás en el último Uno Me encanta Entonces, ¿qué te hace falta? ¿Uno de hierro, Ana? ¿Qué? No, no había dicho Que tenías solo tres Uno de oro Eso de, perdón De oro Sí ¿Qué pasa a turner? Uno de oro Para hacer el reloj ¿Puedo de la? Pero Tengo razón Tengo razón Tengo razón ¿Cuánta? Uno Digo tres ¿Tres? Vale, pues hace eso Y hace el repetidor Hace el repetidor Y yo tengo Con la resta Donde es el Si me reúno ¿Puedo hacer el reloj? Me faltará Lo otro Tira para allá Tira para allá, bicho Mi waifu Es Uraraka ¿Y el suyo? No sé ¿Qué es waifu? Ah, waifu Es como que Algo que te pone Takachondo Sí ¿Para qué apreviar? Sí, vale Eh, pues Voy a pegarlo Con piedra ¿No? Voy a comentar Voy a hacerme una Ahm Piedra cocinada ya Pues no lo sé La verdad Que te hincho la boca Hostia, chaval Pero cálmate, ¿no? Supongo que si Todoroki Es mi favorito Será Todoroki Pero Todoroki es el que Tanto te enciende un cigarro Como que te lo apaga Como que te lo apaga Dejate los dulcerías, ¿no? ¿Qué? Dejate los dulcerías Yo sí Yo sigo a Es un grosero Ah, que yo soy un grosero Orobox Sí, joder Muy bien Dime tus coordenadas Hostia, ya que había una grieta Hostia, restón También Yo tengo restón Aquí tiene un minuto de ganas Voy a acabar con la vida de vacas Necesito Necesito ¿Cómo dice? Ok, ya Ya has hecho el repetidor Ya has hecho el repetidor Fantástico Menos mal que solo necesitabas una de oro Porque si no, la habría cagado Nos falta el reloj y el este Necesito una ¿Dónde estás? En el quinto coño Tengo tres de oro Yo tengo una Y de resto una punta pala Y de hierro también Vale, pues si me lo puedes traer Yo estoy en 74 65 438 Ya, a mirad Y un poco de paso para mí sería Husbando ¿Qué coño es Husbando, tío? Husbando, el marido de una, ¿no? Husband Husbando No, no sé A ver Ay, la mierda La chitada de zombis Tu waifu es Uraraka Pero si hay mejores que Uraraka ¡Oro! Otro oro ¿Más? Creo que tengo 8 ¿Tienes 8 de oro? Pues hace el raíl Y el este, pero no Hace el raíl A mí me he enterado de zombis No me he enterado de nada Se ha hablado muy rápido Voy a tomarme Una manzana de oro Uy, he hecho un botón sin interés ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué? ¡Deja de notar! Pero si eso son cosas naturales ¿Qué pasa? ¿Tú no te tiras pedos o qué? No, no Estoy a... Adormal ¿No te tiras pedos? No Sí, seguro que sí Pero no en directo Madre mía Amigo, si no te tiras pedos Ahora mismo estarías el La estratosfera El contenido de waifu Justo el contrario Es el contrario de waifu Fantástico A ver No encuentro nada No Se lo encontré uno de oro Pero no tenías 8 o así No, solo Pensaba que era Se buggeó el mapa y Solo metió dos Un lío Ah, vale A ver Encontré mucho lava Pero no encuentro nada Nada, nada Vale, Ana Voy a intentar controlarme DC Ya Vale Pues estoy En las coordenadas ¿Qué te he dicho antes? ¿Cuál es? 86 43 450 Nos han hosteado Ah, fantasía A ver Damos el 66 de oro Un palo Y no es eso para hacer La 10 La 10 ¿Y qué más? Nada más Estoy en 109 42 455 Uy Dime dónde estás tú Más fácil Pregunta 391 59 455 Minero Minero ¿Qué? ¿El qué? ¿Cuánto oro tienes? ¿Cuánto oro tengo? ¿Os has dicho? Mmm Uno Repite las coordenadas Por fin 390 60 4 56 ¡Hala! ¡Tuyo, termina! ¡No! ¡Ah! ¡Quiero! ¡Sinfire! ¡Fallio! Amigo, tienes que tener Unas 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 anginas De la hostia Me suena esa música No sé de qué Acabo de morir Y voló Vaya Pues ves dónde estabas Porque Ah, tú puedes parar Sí, puedes respawnear ¿No? Pero no te tienes Puedes respawnear Pero Tienes que ir A dónde estaban Tus cosas Vale 400 Me han dicho ¿No? Ya no Vale ¿Dónde estás tú? En 120 y pico 67 431 Vale, pues Voy yo hacia 120 y pico A ver Veo un punto verde No sé si eres tú No, Ryan No, no, no ¿Estás saltando? Sí Entonces sí, soy yo ¡Ah! ¡Mierda! Ah, no Lo que está verde No, no está saltando Yo sí El negro He encontrado a alguien Pero no sé a quién No Veo Veo un verde Vale, pues eres tú Entonces Encontré a No tienes nada, ¿no? Vale, dime ¿Dónde estás? En 400 y pico Entonces 7 10 3 6 3 Al morir No, no Tú no Vale, pues ves Es por allá Pero para mi bloque La pica hasta abajo No era No, no No, no Ah, bueno ¿Qué coordenadas me habías dicho, Ana? ¿Ciento qué? 200 260 64 230 Veo Vale, vamos Bueno, abajo En tierra Está petado de bichos aquí Oye, si vamos a Después vamos a Infección Ahora estoy en 300 ¿Tú dónde estás? Me cago en la puta, Ana Deja de moverte No, porque hay bichos ¿Dónde estás tú? Dime, voy para allá Estoy llegando a 300 Pues yo estoy en 374 ¡Ah! Uy A mí me están dando todos los humis ¿Qué? Voy a subirme Voy a subirme A una montaña Porque Me están reventando Aquí no hay Ni nada ¡Coña! Estoy en una montaña 257 Vale, yo también Creo que estoy en la misma montaña Estoy arriba del todo de la montaña Estamos en uno por musleto La gente está poniendo por musleto 284 Cochino No, 284 Sí 284 95 56 Pero te has de preguntar Pagárselo por la primera y la última ¿Se puede saber dónde cojones estás tú? 288 95 56 Ya, amiga Pero En 255 Y avanzando No, pero dime todas las coordenadas 263 74 479 Aquí te espero comiendo huevos Vale, pues estás en 400 Estás en 400 Estás en 400, chaval Igual tengo que ir Has de ir a mirar el último número Ah, ese es el que estoy mirando ahora Ahora Antes no Me matan Me matan Me matan Me matan A tope Don verde Está en el agua Está en el agua Seguramente seré yo Yo estoy en el agua ¿Quién tiene comida? Que me muero de hambre Veo un verde Pues ves hacia él ¿A qué Cel haciendo nada? No sé qué hace Cel Minando Entonces hace cosas útiles Veo un verde Que salte No para de saltar Ok, ya A ver Veo un verde Que hacer el agua Me están disparando Que dices Que ahora se puede Que ahora se puede Nadar en el agua Sí Madre mía Hace tiempo ya que no veo Estas mierdas Pero Pero qué Claro, es que hace mucho Que no juega A ver Es normal Eh, dame Dame comida Pero dónde estás Entonces, tío Me cago en la puta Solo tengo seis Solo tienes seis Ya, pero que me muero No te mueras Pues es lo que intento Vale ¿Dónde estáis vosotros? ¿Me lo puedes decir? Sí 402 Repítemelo Ahí Vale ¿Dónde estaba yo al principio, no? Sí Por ahí Pero vos querés que no hay ni una mina Me suena a ser Oye, ¿y Y Cell? Está en la mina Creo Yo estoy minando No tienes derecho Eres un panda Los pandas no minan Nominarás tú Yo soy que es mina Cuidado Un militar Un milizombi de esos Me cago en la puta Cajo Me dais, cabrones Largo Corre Me voy a hacer un barco, eh Creo yo Me cago en mi puta madre 30 millones Te has muerto, tío Nos mataron, ¿o? No, no Te murió Vale, pues tú no te mueras Porque voy por allá ¡Ah! ¡Es la misma que maté a él! ¡Ah! Ya, amigo Es lo que intentaba decirte Ayudad Pero si Si estáis a tomar por el culo, eh No sé dónde estáis ¡Help me! ¡Help me! ¡Ah! Voy a ponerme el barco Yo voy para allá En un barco, tío A ver ¡Help! Estoy al lado de un mar ¡Ayúdanos! Hay un río Vale, pues voy por el río Me cago en tu puta madre, desgraciado Yo ya morí Que me ha empujado un creeper, el cabrón Vale, decime Las coordenadas que estaban en el chat, ¿no? 303, 70, 400 Veo a Cel A ver, a Cel Creo que queremos ir a la mina 401 Que me pega Bobby Largo, individuos Fuera de mi árbol ¡Es mío! ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo un verde! ¡Veo un verde! Yo veo a dos verdes Yo veo a dos verdes Voy a te veo a ti Veo a Cel y yo estamos aquí Ah, no, es dinero ¡Dinero! ¡Ven! ¡Ya! ¿Qué te crees que intento, amigo? ¡No! ¡Que venga ya! ¡Ay! Ya veo a Ana ¡Venga! A ver, venga ¡Aaah! ¡Ataquen el brazo conmigo! ¡Me mata! ¡Me mata! Vale, vale Yo veo a los tres Salud Es de la noche Más perversa de Mancla Otra vez morí Es que yo, yo, yo Es que yo ya ¿Pero qué haces aquí Con todos estos bichos? Creo que ya lo he pasado Es que ya lo he pasado Es que ya lo he pasado Es que digo lo mismo Creo que lo que Uy, ¿qué pasas? Creo que vi en No, me he hecho un agujero Ya está Me tapo ¡Oigan! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven jugador! ¡Sube Ana! ¡Vengan! ¡Ataquen subir! ¡Hasta luego! ¡Wooo! ¡Hasta luego, cabrones! ¡Romeo, no se vengan acá! ¡Pero no es una casa de un jugador! ¡Otra jugador! ¡Normal! Ya está Venga Uno está aquí ¿Cómo se sale? Con shift Mira un cerdo Voy a matarlo Porque hay una Porque hay una tumba Niña de ahí ¡Creeper! ¡Oh! ¡Ah! Ehh Toma el oro Toma el oro Antes de que me maten Le encontré la casa Le encontré la casa de 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 lana dios gracias a este jugador no me llamará porque está pensando en cargarse a alguien pero no has cantado vale pero no no pero es que no se ha suscrito a ver es que ya está suscrito a ver pero no tienes restos si no tienes restos sí sí que tengo sí que tengo pues dame dámela también mira la otra es que bien le viene que el otro consiga las cosas toma el ojo de araña pues si te apetecía no gracias y yo estoy viviendo con un jugador ahora está solo queda lo otro quiere hierro quiero cerdos para comérmelos aquí caballos lo que necesitamos ahora es oro y ya está joder como estoy yo y con los gasecitos yo tengo restos me falta el oro solo y el oro estoy chungo de encontrar yo estoy mirando con un jugador aleatorio si es pero no tenías ya el que necesitas más oro claro falta el raíl bingo vaya bueno al menos al menos se acabó porque ya estaba haciéndose algo salud bueno pues eh casi muy bueno pero mi directo ya lleva casi las dos horas y ya va siendo la de fantástico cool ahora es cuando yo a cuando acaba el directo es cuando yo me pongo a leer a leer a leer cosas nosotros creo que vamos a cortar también vamos a cortar stream vale y nos veremos otro día no pero es verdad no puedo cortar el stream todavía pues yo sí bueno hasta la próxima